Y bueno, ha llegado el final de este Pa' Mis Paisanos Volumen 12. Como siempre, fieles a la mano mágica en la operación técnica de los estudios de Carlitos Nuzzi del Pago de Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. Y con esta familia que todos los domingos andamos por todo el país. Con las manos sucias, con mi hermano El Pai, con Natalia Cabral, la chamamesera, que es mi compañera en la vida y en el escenario. Dedicarle este material a mi vieja gaucha, a toda mi familia, a mis amigos, a la gente que me quiere de verdad. Y también hacerle un homenaje, porque en el volumen 11, la foto de la tapa, era un dibujo que hizo Lisandro Ziperovic, o el liche como le decimos nosotros, a este mozo del Pago de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. Y la foto de este volumen 12, me la sacó Matías Francisconi, o el Mato, como lo conocemos todos los que estamos cerca a Guatreos Prera. Se le ocurrió hace pocos días irse a visitar Estrella. Para nosotros, Mato, estás con tu alegría, con tus fotos, con tus diabluras. Que Dios te tenga la gloria, hermano. Y gracias por dejarme conocerte. Quiero dejar a Claraupan cuando corte mi suerte, y se me venga la muerte como gallo encandilado. Que estar agazapado para no fallar en nada, dejaré a mi paisanada algo que será notorio, porque en vez de hacer velorio, que se haga una jineteada. Ojalá Dios desde el cielo no se enoje y me comprenda, que necesito que entienda, es mi último consuelo. Y antes de emprender el vuelo, que nadie llore por mí. Pero le pido, eso sí, al que esté de animador, que se diga un verso, flor de los tantos que escribí. De las diez en adelante, que se largue de las clinas, y a las doce se termina con un asabo abundante. Yo estaré ahí lo más campante, disfrutando de la fiesta, que se haga limpia, modesta, que nadie salga ofendido. Y si alguno está aburrido, que contraten una orquesta. En lo mejor de la farra, que no falte un payador, como tampoco un cantor que haga temblar la guitarra. Que toque, que ponga garra por las costumbres camperas. Y con la grupa azurera, que larguen veinte baguales, y diez montas especiales con el basto y la encimera. Ginete, de corazón te pido, y ya te lo escribo. Colocame un par de estribos cuando cierres mi cajón, que yo con gaucha expresión a tu abuelo buscaré. Las nubes recorreré para decirle al paisano, póngase contento hermano. Es ginete como usted, y cuando el sol vaya cayendo, y salga el último reservado, me sacan por otro lado que nadie quede sufriendo. Que yo, me iré sonriendo por esa gaucha jornada. Y dirá mi paisanada algo que será notorio, no luce triste un velorio, si se hace una gineteada.